La economía y los mercados financieros están evolucionando rápidamente y los datos que son importantes y que están impulsando la volatilidad están cambiando. En este video te mostraremos los 5 datos o factores de mercado que creo que son sumamente importantes para los mercados y las fechas en que estos serán publicados para que los pongas en tu radar de eventos de riesgo. A medida que avanzamos y la economía evoluciona y nos adentramos en esta última etapa del ciclo económico donde las personas debaten la posibilidad y la probabilidad de una recesión ya sea en el 2023 o en el 2024 y vemos cambios en la volatilidad de mercados, hemos considerado que sería una buena idea presentar los 5 factores que simplemente tienen que estar en el radar de los inversores y traders en este momento dado que estos tienen el mayor impacto en la volatilidad y son fundamentales para la narrativa de mercado o a medida que la economía evoluciona podrían convertirse en un catalizador mucho más dominante para la volatilidad futura. El primer punto es la inflación en Estados Unidos. Dado el nivel de recortes de tasas que se están descontando en el mercado y teniendo en cuenta los mercados de volatilidad implícita en las acciones de Estados Unidos, continuamos pensando que el número del IPC de Estados Unidos puede ser el catalizador principal en los mercados. Claro que de momento estamos enfocándonos y observando de cerca los bancos, pero creo que está la posibilidad de que el enfoque vuelva a estar en la inflación, así que seguimos observando lo que sucede en el IPC de Norteamérica. Ahora, la próxima publicación tomará lugar el 12 de abril y uno pudiera sospechar que probablemente veremos un número de inflación subyacente, el cual ronda entre el 0.4 y el 0.5% a modo mensual. El segundo punto es lo que pasa con los bancos. Esto es clave de momento. Así que estamos monitoreando el KRE, el ETF de los bancos regionales, el XLF o el índice bancario KBW y los cambios en los flujos de capital y su acción de precios puede tener un impacto considerable en los cambios en las expectativas de la tasa de interés y posteriormente en el flujo derivado en activos como el oro y también en las acciones. Aquí hay tres catalizadores realmente dominantes en los bancos donde uno se publica cada jueves y este es la actualización del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. De manera efectiva, este analiza el nivel de aceptación de crédito y líquidez por parte de la FED y la demanda de los bancos, ya sean pequeños o grandes, de estas líneas de crédito, ya sea que se esté considerando la facilidad bancaria de financiamiento o si se está observando la ventana de descuento. Cuanto mayor sea su utilización, obviamente la mayor necesidad de financiamiento que tienen los bancos, lo que pudiera verse como algo negativo para las acciones y si vemos que estos flujos se disipan y la demanda de este tipo de crédito es cae, el mercado puede verse entusiasmado en esta situación. El segundo factor en este frente surge con los flujos de fondos del mercado monetario que se publican de manera similar el jueves y realmente, dado el considerable nivel de demanda de flujos de mercado monetario reciente, si vemos que estos retroceden, entonces esto podría ser un catalizador positivo para las acciones, pero dado que la gente quiere la seguridad de los fondos del mercado monetario junto con ese alto rendimiento, creo que esto es algo que deberíamos continuar observando con bastante atención. Los viernes tenemos los activos y pasivos comerciales por parte de la FED. Aquí es donde nuevamente podemos observar los diferentes flujos de que hemos estado monitoreando y comentando y esto nos da una idea de las salidas de depósitos y lo que está sucediendo en este frente y por supuesto, esto es uno de los principales catalizadores en los bancos de momento. Qué está pasando con los depósitos tanto en el lado de los bancos pequeños como de los grandes y qué sucede con dichos depósitos en un futuro y lo que esto pudiera significar para el crédito. El tercer punto que creo que debe de estar en el radar, donde la próxima publicación tomará lugar el 8 de mayo y la FED lo conocerá para la próxima reunión del FOMC, es la encuesta de préstamos de altos funcionarios en la banca. Ahora, lo que sucede aquí es que la FED encuestará a 80 de los bancos más grandes de Estados Unidos y observará los estándares crediticios y el endurecimiento de estos mismos. Efectivamente, a manera sencilla, cuán difícil será para las empresas pedir prestado capital de estos bancos en el futuro. Y a medida que se ve este porcentaje aumentar, los estándares de préstamos se vuelven más estrictos y la disponibilidad de crédito de crédito se reduce. La gente ve esto como una desaceleración en el crecimiento futura y como podemos ver, a medida que los estándares crediticios se endurecen, tradicionalmente hemos observado, o sea, ha visto que los spreads de crédito se amplían y por consiguiente vemos un impacto negativo en el mercado de valores y por supuesto, eso será un factor potencial en la volatilidad de mercados. En el cuarto punto, considerando la desaceleración que estamos viendo en el crédito y dado lo que ha estado sucediendo en los bancos, la propensión a prestar menos, creo que realmente debemos echar un vistazo a la encuesta del optimismo de los pequeños negocios. La próxima encuesta se publica el 11 de abril y por supuesto, esta analiza el sentimiento dentro de las pequeñas empresas y este va a ser un factor bastante importante, especialmente dada la desaceleración que estamos viendo en los préstamos por parte de los bancos regionales, dado que gran parte de ese crédito se destina a las pequeñas empresas. Si vemos una caída realmente grande, creo que esto podría convertirse en un catalizador mucho más dominante de la volatilidad futura y aumentaría la posibilidad y perspectiva de mercado con relación a una posible recesión. Ahora, a medida que avanzamos, aunque realmente no lo estamos viendo de momento, creo que debemos observar lo que está sucediendo en el mercado laboral. Este es el quinto punto. Aquí creo que deberíamos observar muy de cerca las cifras de las nóminas no agrícolas y las ganancias promedio por hora y si las cifras promedio del NFP caen por debajo de 100 mil empleos laborales a modo mensual, aunque creo que deberemos también comenzar a observar con más atención el promedio de cuatro semanas de las solicitudes de desempleo. Las solicitudes de desempleo iniciales tienden a subir de cara a las recesiones a medida que las empresas recortan empleos y vemos que más personas solicitan solicitudes de desempleo. Creo que se convertirá en un catalizador mucho mayor de volatilidad en un futuro. No estamos realmente en esta situación de momento. De hecho, el mercado laboral goza de buena salud, pero si viéramos un deterioro del crédito y una desaceleración del crecimiento, creo que esto será algo que podría ser un gran factor en el mercado en cuestiones de volatilidad futura. Damas y caballeros, estos son los cinco puntos que creemos que deberían estar en el radar en este momento o que podrían tener una gran influencia en los precios del mercado futuro. Haznos saber lo que piensas sobre estos factores y lo que estás considerando de relevancia con relación al mercado.